El Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Ecuador y la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas invitan a la ciudadanía al Festival Acrobático Cuidado de Ti Santo Domingo de Los Áchilas, este domingo 30 de octubre del 2016, en el Estadio Eto Vega. A las 10 de la mañana, contaremos con la presencia de bandas integradas, grupos tácticos de la Policía Nacional, GOE, GIR, Show de Paquito, Aeropolicial, Pájaros Azules, GOM, Show de Canes, Orquesta Nueva Ley, Artistas Nacionales. Este evento es totalmente gratuito. Venga, asista usted y toda su familia.